Que comience la tienda Que comience la tienda Que llevo un soradito Cuentón Bacalería A que se sepa Keeping it up Keeping it up іл dog Keeping it up ником Bacalo 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 color de madera si el teño creyendo lo que es un macaco es un poco de mago de madera pero me cuento que te quedo bien cuando me por ahí levantaste y te vi volviendo así a la dos alza que te trae en ti a la raza soy lo que pasa desde los ochentas no matter the phrase don't fuck all the way un poquito más si el teño creyendo lo que es un macaco es un macaco no hay un griego si el teño creyendo lo que es un macaco es un macaco va começou de bocina bingo y me la pompes dale rivera, hay puertas todo eso te quiero ver esta noche damos mucha puertas, juega como beba rompiendo vidas mas en la mitad vamos pa' el monstiy a la checha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!